¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? En el que todavía seguimos poniendo tanto los hombres como las mujeres al hombre en una posición superior a la de la izquierda. Y en la que el hombre justamente utiliza la violencia para seguir ejerciendo ese poder sobre la mujer. Lo que perpetúa justamente la diferenciación de la desigualdad del hombre y la mujer dentro de los sucesos. ¿Qué es la violencia de género? Yo he hablado justamente de tres prevenciones. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención terciaria es la que se da en los centros de la habitación y también en los centros penitenciarios. La prevención secundaria es la que nosotros hacemos, el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial. Y mucho realmente se le da a esa prevención secundaria. ¿Qué pasa con la prevención primaria? La prevención secundaria es tarea de todos, el Estado y la humanidad. Si no, estamos haciendo mucho para esa prevención primaria. A nosotros los operadores jurídicos nos cuestionan mucho. Y nosotros, en realidad los operadores jurídicos, nos preguntamos también por qué entonces las denuncias se siguen suscitando. Entonces nosotros tenemos que ir a las causas principales de la prevención primaria, por supuesto. Se necesitan mucho más programas, programas que promocionen el respeto propio de la mujer, el respeto que deben tener las demás personas y ya hacia la mujer. También estamos viendo que se promocionen los programas de respeto por parte del hombre. Probablemente estos programas, estas campañas, de no agradecer a la mujer, se hacen para las mujeres. ¿Qué pasa con el agradecer? ¿Por qué no incluimos al hombre dentro de ese funeral? Es el hombre el que tiene que tener aquí una concientización de que se presenta con la familia y el respeto a su mujer. Lamentablemente el sistema de justicia que tenemos en la prevención secundaria, tenemos muchas peleas. A veces nos vemos frustradas porque sabemos de que para poder prevenir necesitamos del apoyo de otros característicos. Por ejemplo, yo te pongo nomás el ejemplo, ¿no? Sabemos de que para que se siga una, para prevenir necesitamos una terapia psicológica. Esta terapia psicológica no solamente debe estar dirigida a la víctima de violencia especial, sino a toda su familia, en realidad, y también a su esposo, obviamente, que es un agresor. ¿Qué pasa? La señora vive en Okukaki, de acá a hora y media. Okukaki, la de Muna, hay psicólogos. ¿Dónde la mandas para una terapia? No hay una, no hay, no tenemos una, absolutamente hay valencias en el mecanismo, en el conjunto con otros organismos para poder ofrecer una debida prevención dentro de lo que nosotros queremos hacer con la terapia psicológica. La mayor es la participación de otros programas, la mayor participación de otros ministerios. La erradicación de la violencia contra la congé y de la violencia familiar no solamente es tarea del Ministerio Público, del Poder Comisión, del Ministerio de Justicia. La tarea es de economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, todo es el conjunto.